Estas son las historias de la madrugada. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Rafael Moreno Valle y mandatarios del país, presenciaron el espectáculo de luces y sonidos La construcción de Puebla, en el Lago de la Concordia, como acto previo a una reunión en Casa Puebla. Durante 30 minutos pudieron apreciar el espectáculo los mandatarios de Chihuahua, César Duarte Jaques, de Tlaxcala, Mariano González Arur, de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, del Estado de México, Herubiel Ávila, de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de Querétaro, Eduardo Calzada Rovirosa, de Yucatán, Rodrigo Zapata Bello, de Quintana Roo, Roberto Borje Angulo, de Campeche, Fernando Ortega Bernes, y de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Posteriormente, asistieron a una cena en Casa Puebla, como parte de las actividades previas a la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se realizará este miércoles 26, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Personal de la Policía Municipal de Puebla, detuvo en galaxia La Laguna, a Luis Ángel Amador Castillo, de 27 años de edad, con 44 dosis individuales de heroína. Vecinos del lugar denunciaron a este sujeto, por lo que los uniformados acudieron a la calle 15B Sur, donde confirmaron la presencia sospechosa de este individuo, el cual, al ver las patrullas, intentó escaparse, razón por la cual fue alcanzado y asegurado por los policías. Al realizarle una revisión corporal, se le descubrieron las 44 curas de heroína, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Un asalto se perpetró en una tienda de autoservicio, ubicada en la avenida de Las Aras y la calle Cerro Azul, a inmediaciones de la colonia Casablanca. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, y ratificaron que un par de sujetos armados ingresaron, amagaron a los trabajadores y clientes, y se llevaron botellas de licor, los teléfonos celulares de los empleados, y dinero en efectivo, tanto de la tienda, como de las personas que se encontraban en el interior. Posteriormente huyeron, no sin antes golpear con la cacha de las armas, al gerente y al vigilante, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Un aparatoso percance vehicular se registró en el kilómetro 29 del periférico ecológico, en su carril consentido al Boulevard Valsequillo. Un automóvil gris con placas TTY 4574 chocó contra una lámpara de alumbrado público y se volcó, quedando sobre su toldo. De la unidad accidentada salieron a Gatas tres sujetos, los cuales, sin reparar en los daños ocasionados al vehículo en el que iban, tomaron sus pertenencias y andaron hacia el camino al Batán, volteando a todos lados para escapar de las autoridades, en caso de acercarse a ellos. Los tres sujetos siguieron su camino, a pesar de ser vistos por varios testigos que presenciaron el percance, y una vez que llegaron a la calle principal, comenzaron a correr para huir, dejando el auto abandonado a mitad de la cinta asfáltica. En el sitio del accidente fue hallada una tarjeta de circulación a nombre de Gerardo Rojas Márquez. Elementos de la Policía Municipal llegaron para tomar conocimiento del accidente y dar aviso a Vialidad Estatal para retirar la unidad. Cabe señalar que este automóvil provenía de Amozoc a toda velocidad y estuvo a punto de chocar en varias ocasiones. Sin embargo, fue hasta el periférico donde finalmente la unidad se estrelló. En cámara, Omar Contreras. En las historias de la madrugada, Ejecatlmeyo Sánchez, TV3 Noticias.